Hola amigos, Carlos aquí con un nuevo video. Ya estoy en Nicaragua, con dos dropshippers muy reconocidos. Super feliz de la experiencia. Todavía no he sido... Tengo que bajarle un poco el micrófono porque... Ah, espérate. Creo que ya. No he puesto la cámara, ni he puesto el micrófono todavía porque acabo de llegar. Entonces estoy acomodándome apenas. Pero el video de hoy es para explicar una duda que tiene un compañero en el grupo de Facebook. Creo que es importante. Y es, hola amigos, estoy vendiendo ya en eBay y he tenido venta. Sucede que un cliente me compró algo y le llegó roto que le compré en Walmart. Fui a Walmart y busqué la opción de Returns y Reemplazos, me dieron el label y se lo envié al cliente de devolución. Ella fue y lo devolvió, pero me dice que aún no ha recibido el artículo de reemplazo. ¿Debo hacer algo más aparte de eso? Pregunta Jefferson Williams. Aquí está hablando con él. Le dije que ya lo explicaba, pero está haciendo un video, él no sabe eso. Bueno, para responder a esto. Tengo que hacer algo más. Dice él. Bueno, depende de cómo hayas hecho. Si elegiste reemplazo. Espero como cerrar por acá porque se nos empieza a meter el sonido de... Ah, bueno, ya sé qué voy a hacer. Voy a silenciar esto. Minimizo acá. Listo. Ok. Entonces, si hiciste un reemplazo en Walmart, el producto llega a Walmart, Walmart se da cuenta y dice Ah, ok. Ya llegó. Te envío el nuevo. Pero, pero, a veces, que si hiciste eso, perfecto. Si escogiste la opción, no sé cuál opción escogiste. Jefferson, ya me puedes escribir en chat y editarlo más específico. Por eso es para que todos puedan aprender, porque por eso hago los videos. Entonces, si hiciste un reemplazo, listo. Se acabó. Pero el producto puede durar a veces una, dos, tres semanas en ser reemplazado y enviado al cliente. Entonces, eso no va a ser muy bueno para el cliente, obviamente. Entonces, existe una opción, que eso me lo recomendó una, aquí, la muchacha que trabaja en DS Genie Fulfillment Center de Walmart y ella dice que los reemplazos en Walmart, a veces son por eso, duran mucho tiempo. Y lo que ella recomienda, entonces, es que tú haces un return, nada más le pides a Walmart Hey, quiero retornar este producto. Entonces, le da la etiqueta al cliente, obviamente, como le hiciste. El cliente devuelve el producto y Walmart, obviamente, apenas recupere el producto, te va a dar un reembolso a ti, a ti directamente, porque tú pagaste el producto en Walmart. Por ejemplo, si pagaste 100 dólares en Walmart y el artículo fue regresado a Walmart, te van a devolver los 100 dólares a ti y con esos 100 dólares vuelves a comprar el producto. Entonces, es un reemplazo en los ojos del cliente, pero lo que hiciste fue retornar el producto y comprarlo nuevo en tu proceso. Pero el cliente solamente ve que hiciste todo el pelo, todo... El cliente solo ve que hiciste un reemplazo para él. Entonces, esa es una opción también posible, ya no sé cuál hiciste, pero bueno, si hiciste el retorno y estás esperando que mágicamente le envíen el producto al cliente, obviamente no, tienes que ir a comprarlo tú. Y si hiciste un reemplazo, puede tomar tiempo. Entonces, llama a Walmart, si hiciste un reemplazo y presiona. Le dices, hey, necesito este producto rápido, por favor, pero de buena forma, obviamente. Quisiera ver qué está pasando, necesito este producto, me urge, es un regalo, bla, 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 lo que sea. Para que ellos sientan la presión y así les pones más... ¿verdad? Que se apuren. Bien, eso sería todo. Entonces, espero que esto haya servido. Es un video corto. Ando sin camisa, de hecho, en el canal de Mark hicimos un video y todos salgo sin camisa porque venía de caminar desde el supermercado, demasiada la caminada, y venía así como... todo sudado, todo sudado. Entonces, de hecho, vean, voy para allá. Para allá voy ahorita, esperen. Y ya, luego voy a ir a jugar acá. No sé si se ve en los marcos de fútbol. What the fuck? Es increíble esta experiencia que estoy teniendo. Y eso es el primer día, me siento muy agradecido con esto. Ustedes van a tener contenido de calidad gracias a esto, aprendiendo de los mejores. Yo considero que sea bastante, pero no lo sé todo. Pero ahora, si no lo sé todo, puedo ir a preguntarles a ellos, afortunadamente. No para presumir que yo lo sé todo, sino para que ustedes tengan la información siempre que la necesiten. Obviamente no puedo responderles a todos de forma personalizada, pero hago lo mejor que puedo, se los prometo. Pero bueno, eso sería todo. Por favor, denle like, comenten y suscríbanse si encontraron este contenido útil. Me ayuda muchísimo a mí y le ayudan muchísimo a las personas que están buscando información de verdad sobre el tema de dropshipping. Lo digo de forma pasiva, agresiva. Entonces, bueno, como siempre, ayudando a quien se quiere ayudar. Un gusto, amigos, de verdad.